Maravilloso hablar más de un lenguaje. En general. En general. Hola, Amada. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias, Arcelia, por invitarme. Claro que sí. Tú y yo ya nos conocemos, ¿verdad? Sí, somos amiguitas. Y yo sé que mucha gente te conoce, pero quería que los que no te conozcan y no sepan tu historia, aquí nos las platiques un ratito. Eres maestra y autora premiada, ¿verdad? Sí, señora, señorita. ¿Cuántos años fuiste maestra para empezar? Oh, he sido maestra por muchos años, más de 30. ¿Y en dónde has dado clases y en qué grados? Empecé en Kinder, en Pomona, y luego en Chino, y luego en Ventura, y luego en Oxnard, y luego en Ventura otra vez, y luego en Oxnard. Ahí terminé mi carrera de maestra, pero no exactamente terminé porque también di clases en las universidades de Thousand Oaks, Cal Lutheran, y también en UCSB, la Universidad de Santa Bárbara. Así que has dado clase a todas las edades. A todas las edades menos, menos high school. Oh, ok, en la high school. O la preparatoria. Como le dicen. Y después de ser maestra por tantos años, ¿qué pasó después? ¿Qué ha sido tu segunda carrera? Mi segunda carrera ha sido ser escritora y autora. Exactamente. Y queríamos platicarles a todos los que nos están viendo hoy de los libros que has escrito. Yo ya los leí, me encantaron. Uno en particular resonaba mucho conmigo y ha sido algo que ha estado en mi vida varias veces, varias etapas. Pero vamos a platicarles un poquito de antes de que fuiste autora. Tú fuiste a la universidad y recibiste tu bachillerato de la Universidad de Cal Poly. Sí, en Pomona. En Pomona. Y cuando fuiste, ¿qué fuiste a estudiar? Fui a estudiar negocios. Qué diferente. Porque yo pensaba que iba a trabajar en una oficina, como mis tías. Oh, ok. Y yo quería más que nada ayudarles a mi mamá y mi papá económicamente para ayudar a mis hermanitos. Porque ellos dijeron que era muy importante que mis hermanitos estudiaran y necesitábamos dinero, éramos muy pobres. Y entonces, como yo era la mayor, a mí me tocaba esa responsabilidad. Pero muy profundo, muy, muy dentro de mi corazón, yo quería ser maestra desde que era niña. ¿Y cómo supiste que quería ser maestra? Porque como soy la mayor, tenía cinco hermanitos. De la edad de seis años, yo ya tenía mis cinco hermanitos. Y nadie fue gemelos. Uno por uno, uno cada año. Y jugábamos a la escuelita, mucho, siempre. Y yo siempre me tocaba ser la maestra. ¿Te tocaba o te gustaba? Me gustaba porque así podía tener el control. ¿Ves? Pero nunca les pegué con una regla. Ah, entonces eres buena maestra. Los entretenía con mis cuentos, con mis historias. Me encantaba leer, me encantaba la biblioteca. Entonces, cuando íbamos a la biblioteca, yo les leía a mis hermanitos. Entonces, desde esa edad ya sabías más o menos, voy a ser autora y voy a ser maestra y algún día voy a ser autora. O sea, ya estaba dentro de ti. No, pues no tan dentro, pero yo me acordaba que mi mamá siempre decía que era muy importante, especialmente para las mujeres, plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y cuando ya era grande, ya tenía muchos años de maestra, yo noté que no había libros acerca de la inmigración, especialmente mexicanos. Había de inmigración de todo el mundo, pero no de México. Y de México es de donde vinimos nosotros. Sí, desde donde hay mucha gente, la comunidad mexicana está aquí, en cantidades grandes. Sí. Entonces, ¿cómo se llama tu primer libro que escribiste? Oh, mi primer libro se llama Mi propio cuartito, My Very Own Room. Sí, exacto. Cuando yo lo leí, te digo, eso es algo que cuando vives con una familia de muchos, es necesario, es necesidad tener tu propio espacio, pero tienes familia, no hay donde te puedas esconder. Entonces, cuando yo lo leí, me afectó mucho. Varias veces en mi vida hemos, como familia, tenido que todos estar juntos, no hay espacio. Y de veras, un niño, si un adulto, con ti más un niño, necesitas espacio, ¿no? Entonces, me encantó el libro. Gracias. Y ese libro ganó premios, ¿no? Ganó muchos premios. Sí, ganó muchos premios. Me sorprendió porque fue mi primer libro. Dije, es pura buena suerte. Pues, qué bueno, a tocar madera para que continúe. Ahorita hablamos de los demás porque todos han recibido algún reconocimiento, ¿no? Entonces, ese libro recibió el reconocimiento Tomás Rivera, México-Americano para autores de libros infantiles. Sí. ¿En dónde estabas cuando recibiste esa nota? Fue un premio, un premio muy importante que lo habían estado dando desde el 95. El 95 fue el primer libro que ganó ese premio, pero autores como Gary Soto, como Alma Florada, diferentes autores que yo ya sabía de ellos habían ganado ese premio y cómo era posible que yo lo ganara con mi primer libro. Estábamos dormidos un sábado en la mañana cuando sonó el teléfono y lo contesté y no reconocía a la persona y me dijo que era una maestra, una profesora de la Universidad de Texas. Y dije, pero, ¿cómo? Y entonces ella me dijo que me había ganado ese premio y quería ella darme la buena noticia. Pues, yo no lo podía ni creer. Y qué bueno que estaba mi esposo ahí conmigo porque lo pudimos disfrutar los dos. Qué lindo, qué lindo. Y platícame, ¿de qué se trata esa historia? Pues, esa historia se trata de mi vida, de cuando llegamos de México y no teníamos mucho dinero. Llegamos, vivimos en una casita muy pequeñita y con grande familia, con mis cinco hermanitos y yo. Claro que no había espacio para mí sola. Yo no tenía mi propio cuarto ni tenía mi propia camita. Entonces, yo buscaba dónde ir. A veces me ponía debajo de la cama y a veces arriba de un árbol para buscar un lugarcito mío, propio. Y al fin, al fin llegó el día que mi mamá y mi papá y todos mis hermanos me ayudaron a convertir un cuartito donde guardábamos cosas. Sacar todas las cosas que estaban ahí y convertirlo en mi propio cuartito. Qué hermoso, qué lindo. Y ese cuento yo lo llevaba dentro de mí y ya lo había platicado varias veces, pero nunca había tenido la idea de escribirlo. Entonces, ¿cuándo decidiste lo voy a hacer? Lo voy a hacer fue en el 1998, cuando fui a un taller en la Universidad de Santa Bárbara para maestros. Y en ese taller tuvimos que escribir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. Y una de las mías fue escribir un libro para niños, o sea, un libro infantil. Y entonces me puse a escribir el libro y pensé, oh no, cuando lo terminé, ay no, no está bien, no está bueno. Pero cuando lo leí a la clase, mi maestro y todos los otros alumnos, que todos eran maestros y maestras, todos dijeron que lo debería de publicar. Y entonces ya empecé a buscar dónde, quién me lo iba a publicar y encontré el editorial perfecto. Qué bien. Y lo publicaste en los dos idiomas, inglés y español. Oh sí, eso fue uno de los requisitos para mí. Yo no quería escribir un libro y que saliera solamente en inglés, porque esa no era mi realidad. Mi realidad es español y también inglés y mis dos culturas, que ahora son mis dos culturas. Desde que llegamos, yo tenía cinco años. Así es que ha sido casi toda mi vida. Yeah. And why is it important, vamos a cambiar un poquito al inglés, why is it important to, for children to be bilingual? It's very important, number one, for their own self-image. They need to feel proud of who they are, of their languages, of their culture. And language is really a huge window into the culture. And so for children to be proud of themselves, it's important. And it's important for their family, and it's important for schools, and it's important for our society. It's really important for the world, really for everyone. Yeah. And you published more books. You have two more, one about the grandmother, and the other one is about letters that she writes to her friend. And which one was it that was selected to be on a list for children to receive, to take home when they were born? Go ahead and tell us about that. Oh, that was my very own room also. That was the one. That was my first book, and that was in the Born to Read program in San Antonio, Texas. And that was in 2004. Every child that was born went home with two books. One was a book of Proverbs, also published by Children's Book Press. Okay. That's our publisher. The same publisher. Uh-huh. But now it's a, it's, it's, I don't know. I can't fill you in on the word. It's part of Lee and Lo. Oh, so they bought it and merged. Uh-huh. They bought the company, and so now it's an imprint. Got it. My very, I'm sorry, Children's Book Press is an imprint of Lee and Lo Publishers. Oh, okay. Who are in New York. Well, maybe your book gave them the good luck, and they're growing. Who knows? That's great. They did a special publication of 25,000 books when, when it was given that huge honor. Wow, 25,000. 25,000, when they called me to tell me that news, I was like, did you say 2,500? I thought I, I thought I misheard. Uh-huh. And they said, no, it's 25,000. I went, wow. That's wonderful. But by now, all of my, actually, I have seven books now, and four are by, by Children's Book Press, or published by Children's Book Press and illustrated by Maya Gonzalez. And, actually, all of my books have sold over 100,000 copies. Wow, combined, huh? Yeah, combined. And I've had two books that, that I have been asked to write. And then, or commissioned, commissioned to write. I was going to ask you about how did that come about. Yeah. To be commissioned to write a book. Yeah, that, yeah, two different publishers have asked me to do that, and I've done that as well. Mm-hmm. It was just amazing. I got emails, and I thought they were a joke. Like, who's going to ask me to write a book for them? Yeah. And that's what they said. We love your books, and we know them well, and we would love to ask you to write a book for us. Beautiful. Now, you're touching on a really good subject. You got emails, and you were notified, and you were in disbelief. Do you feel that that is common in our community for us artists to lack that confidence, to lack the belief that we can? Well, in the beginning, of course, yes. Like, I didn't think that my book could ever get published, because it was too simple. It was too simple, too dumb. Mm-hmm. That I didn't know that I could write books that people would buy that would be at every library in the country. Mm-hmm. That I never imagined. And why do you think they were so well-received? Why would it be such a hit? Even if you call it simple, why do you think that? Well, I think a lot of children could relate to my stories. Mm-hmm. One of them is about immigration. Well, all of them have a bit of immigration in them. Mm-hmm. And like I said, you couldn't find books on immigration from Mexico. I couldn't find them when I started teaching in the 70s, not in the 80s, not in the 90s. It wasn't to the end of the 90s that I said, okay, I'm going to do this, and I did it. Wow. But, yeah, it just was incredible, and so many children relate to my stories. Mm-hmm. They've lived that same life. They've lived the life of poverty. They've lived the life of being immigrants. Mm-hmm. They lived the life of not knowing the language well. They lived the life of having their grandparents come and live with them. That's what my third book is about, my Nana's Big Surprise, Nana Que Sorpresa. Yes. Yeah, it's about when my grandmother came to live with us after the death of my grandfather. Mm-hmm. And we tried hard to make her happy again. Yeah. But she was grieving. She was going through grief. And it's understanding, learning what that is and understanding what it requires from a family. Yes, exactly. That's, yeah. Um, we were talking about your other books. I'm losing my train of thought a little bit. Um, let me see if I can grab it back. Um, I did want to ask you, vamos a cambiarle al español un poquito. How have you received your books in Spanish in Mexico? Yo he llevado mis libros a México y siempre los dejo en la biblioteca. Yo he llevado mis libros a Oaxaca, a Ciudad Juárez, Chihuahua, diferentes lugares donde yo voy. Uh, 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 uh. Se los, se los regalas. Yo los regalo. Yo los regalo. Yo los regalo para los niños, sí. Porque yo creo que ellos también necesitan saber de todo esto, de por lo que pasamos. los los mexicanos que nos venimos exactamente porque extrañamos mucho nuestras familias nuestros hogares nuestra ciudad nuestro modo de ser es tan diferente los mercados son diferentes muchas cosas entonces por eso qué bonito que tú vas y se los hacen si no me lo pides pero aquí tiene así es que yo creo que los reciben bien pero una vez fui a oaxaca y lo firmé uno de mis libros o varios y los dejé en la biblioteca y les dije estos son para los niños entonces varios años después regresé al mismo lugar oaxaca oaxaca y dije voy a ver visitar a mis libros a ver cómo están ahí en la biblioteca y qué pasó pues no los vi y dije pues qué pasaría con mis libros y fui pregunté le pregunté al bibliotecario dije dónde están mis libros le expliqué quién era yo y todo y me dijo o los libros firmados los ponemos acá los los cuidamos mucho no esos no se los damos a los niños para que no se echen a perder ok yo los traje para regalárselos a los niños en la intención es que los lean que los lean que los lleven a casa todo eso les dejaste más les dejé más libros les dejé dije si quieren este este firmado lo guardan pero los otros no los voy a firmar para que los niños los lean exactamente entonces si no se los damos ellos no van a saber exacto bien ya me acordé lo que te quería preguntar cuando yo estaba revisando cosas en la computadora estás tú en una lista en una website que se llama a mighty girl si estás tú en ellos hacen listas de los mejores libros son los libros más populares y ellos recomiendan tus libros en sus listas de los libros en español y de personas latinas me dio mucho gusto ver eso gracias a mí también me dio gusto cuando lo leí porque quiere decir que la historia de niñas chicas que quizás no se sienten poderosas al vivir estos estas historias y poder contar los cuentos ya se sienten poderosas por eso por eso los libros de mighty girls que son niñas poderosas ya es algo muy especial para mí aunque también los roles de mis hermanos también en mis libros son importantes claro no hay no tienen una experiencia es uno solo las tiene que tener con otras personas sí pero lo importante es que son el personaje que es el principal personaje las niñas en tiempos pasados pues es mucho hombre por unos niños y ahorita estamos en una etapa donde necesitamos más historias para que ellas se sientan con el poder de seguir adelante y de sentirse que tienen a ídolos a como a quien seguirles el paso no o si o si eso es muy importante y yo sé que muchas niñas especialmente leen mis libros porque me escriben cartas y me dan las gracias y hacen dibujos desde el kinder y niñas grandes también y también sus mamás sus sus mamás sus abuelas sus maestras me escriben me escriben cartas y es algo hermoso que siento cuando ellas hacen eso y de pensar que te tomó cuántos años en decidir escribirlo no es que yo no sabía que yo podía no me sentía poderosa como escritora yo me sentía poderosa como maestra como latina y eso fue porque mis padres nos inculcaron que habláramos español y también inglés y mi mamá nos enseñó a mí me enseñó especialmente sentadas en la mesa de la cocina escribiendo cartas a nuestros a nuestras familias en México cuando ya se vinieron para acá sí cuando nos vinimos para acá ok ok ahora entiendo el tema de tu otro libro de mi diario de aquí hasta allá my diary from here to there ese se trata de nuestra inmigración y cómo era y por qué escribíamos cartas oh ok todo eso and and it's I've never heard I maybe it's just I haven't heard it enough but rarely do I hear of oh a parent sat me down and we you know and we did this as a family and that played a role in who you are and who you've become because of what she taught you what your mother taught my mother in spite of the fact that she had six children six and under would sit with me at the table after dinner and I would teach her everything that I learned in school in English and she would teach me in Spanish and so I really was her first teacher of English look at that and she was my first teacher of Spanish look at that and even when I was in high school she had taken business classes oh because she had helped her father in his own business okay okay at the mercado okay and she she needed to learn English once we were living here and she didn't have time to go to school correct not until I went to college did she go to school so the entire your childhood it was helping each other yeah to because she found it important to not lose her culture to not lose her language but it was also important for you to adapt and be able to survive in a new country right so you needed both right and tell me so tell us what are you working on now what are you do you have anything that you're writing now I am I'm always writing children's books okay I have a novel that I started many many years ago it's a young adult novel YA mostly for junior high and high school or junior high and up yes as they say because it it includes some of the harder things that we went through as immigrants yeah but but I'm always writing that particular story but my children's books keep interrupting me they need to get out they need yeah my children's books just keep coming my story so I have quite a few written good in different um there are different stages okay a lot of them I take to my writing group first before they go out mm-hmm and they help me polish them up and make them even better so we have more things to expect from you oh yes good thank you so much it was my pleasure for having you here for sharing your stories with us and uh they we will let them know we will let the viewers know a donde pueden ir where they can go to get more information on your books muchas gracias thank you so much you can just google my name yes there you go amada irma perez and they will come up there you go full name amada irma perez first middle and last perfect thank you irma muchas gracias por estar aquí muchas gracias arcelia fue un placer some gracias a ti in that i dang the t…. nd we are done we are done Gracias por ver el video.